Desconocidos matan vigilante en plantas de gas en Moca. El fallecido es Manuel Antigua Vargas, 75 años, quien era el vigilante de la envasadora de gas Comprés, ubicada en el kilómetro 5 de la carretera Moca-Santiago. En los últimos días, el crimen organizado y la delincuencia parece estar ganando la batalla a las autoridades policiales en Moca. La Antigua Vargas es el tercer fallecido, menos de 24 horas en forma violenta en esta provincia espallada. Miguel Ángel Arroyo, Grupo de Medios Telemicro.